Bien, por otra parte vamos a hablar ahora de Everardo Pérez de 46 años y los hermanos Marlon de 20 y Luis de 19, ambos de apellido Gómez, fueron capturados en San Pedro Las Huertas, esto en jurisdicción de Antigua Guatemala. Un oficial de la Policía Nacional Civil que participó en la captura de estos sujetos indicó que la forma de operar era la siguiente, ofrecían servicios de jardinería o albañilería y de esta forma lograban ingresar a las viviendas, además por supuesto les permitía vigilarlas. Más tarde se dedicaban al robo de muebles y electrodomésticos, las autoridades aseguraron que ingresaron tres veces a la misma vivienda, factor que habría sido determinante para la investigación y por supuesto.